Bueno, hoy les voy a mandar una tareita más, pero en este caso es una tareita recreativa. Es una tareita que trata sobre... ¿Cómo te sentís? Vamos a hablar de nuestros feelings, de nuestros sentimientos. Voy a empezar contándoles yo y después les muestro lo que van a hacer. ¿Qué les parece? Miren, voy a empezar. Hi, how are you? I'm happy. Me siento muy feliz y te voy a contar por qué me siento así. Estoy muy feliz porque a través del modo y de las clases de Zoom nos podemos ver y pasarla genial. Eso me pone muy, muy contenta. También estoy feliz porque la semana pasada llegó una nueva integrante a mi familia y es mi perra Lola. La adopté de un refugio de mascotas y tiene un año y tres meses y quiere jugar todo el día. Les cuento un secreto, pero que quede entre nosotros. Por fin, no se lo cuenten a nadie. También me siento a little worried, un poco preocupada, porque como Lola es cachorra, rompe algunas cosas de la casa. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo te sentís vos. I'm very excited. Estoy muy ansiosa porque me cuentes. See you next class. Y acá está la consigna. En la carpeta de inglés tenés que elegir la carita según cómo te sientas y dibujarte. Puede ser que no sea una o solo. Por ahí tenés que dibujarte con tres sentimientos, como me pasó a mí. Entonces, vas a dibujarte tu cuerpito con tu carita poniendo Today I Feel y elegís Surprised, sorprendido, angry, enojado, happy, contento y feliz, worried, preocupado, sad, triste, scared, asustado, bored, aburrido, excited, muy entusiasmado. Bien, entonces, no es necesario que se dibujen una vez. Pueden elegir varios sentimientos y se dibujan las veces que sea necesario. Luego, en castellano me escribís en forma breve cómo te sentís. Acá me escribís por qué te sentís así, por qué te sentís feliz o por qué aburrido o por qué enojado. Lo que vos quieras escribirme en castellano. Acá está el de Boys y acá está el de Girls. Cada uno me escribe. Pueden usar este Word o, como les pedí yo en la consigna, en la carpeta de inglés. Se dibujan en la carpeta de inglés, lo escriben y me lo mandan en una imagen, así yo después los recibo. Bueno, espero que les guste hacer esta actividad y a mí me va a gustar mucho leer cómo se sienten ustedes. Los quiero un montón y los extraño muchísimo. See you. Bye, bye.